Al fin vuelvo a sonreír, muestro el corazón, libre de enfrentar la más difícil situación. En tu mirada yo encontré lo que no hay en mí, muchas cosas que no tuve y siempre las necesité. Son tantas cosas que nunca miré pero el pasado voló, lo entiendo mejor. Que hay tanto por saber que el mundo me hace bien, no temo si se va, lo entiendo mejor. Que hay tanto por sentir, irreal es mi gratir. La parte olvidada en mi alma, me llama y me siento en tu hogar. Volta, este es mi hogar. Este es mi hogar. Somos amigos desde siempre, estar juntos fue nuestra suerte y tú me enseñaste el camino a mi hogar. Que hay tanto por saber que el mundo me hace bien, no temo si se va, lo entiendo mejor. Que hay tanto por sentir, irreal es mi gratir. La parte olvidada en mi alma, me llama y me siento en mi hogar. Este es mi hogar. Este es mi hogar. Este es mi hogar. Gracias por ver el video.